Para ustedes Borinquen tiene montuno, ¡Zumba! En el ritmo del tambor, el replique del bongo fue donde nació Y con maña y precisión, fuerza bruta y corazón, se le puso el canto Con lágrimas de alegría, las voces resplandecían, repitiendo mi lamento Muy contento yo me siento, y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene montuno Muy contento yo me siento, y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinquen tiene montuno Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Yo he cantado en todas partes, créame usted Borinquenio Yo soy el jíbaro aguadeño, que si sabe de montuno Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno La envidia no me molesta, la envidia no me molesta La envidia no me molesta, son detalles que yo evito Por eso a mi no me fuñe, cuando me llaman el niño bonito Tiene montuno, tiene montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Ay, nada más, llévate No, 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 no Tiene monturo, borinca tiene monturo Oye, para componer un sojo, se necesita el monturo Tiene monturo, borinca tiene monturo Ay, que vengan cuatro, que vengan seis Yo sigo siendo el número uno, tú ves Tiene monturo, borinca tiene monturo Ay, borinca es la tierra que amó Colón Ahora baila su monturo Tiene monturo, borinca tiene monturo ¡Qué va! Borinca tiene monturo Borinca tiene monturo Borinca tiene monturo Borinca tiene monturo Tiene monturo, borinca tiene monturo Yo soy el jibaruaguadeño, cosa buena, que si sabe el monturo Tiene monturo, Borinque tiene monturo Para que baile mi gente, para que goce mi gente, mi gente Yo le canto mi monturo, tú ves Tiene monturo, Borinque tiene monturo Borinque tiene monturo Borinque tiene monturo Las navidades en Puerto Rico se pasan chévere Y también se baila el montuno Tiene monturo, Borinque tiene monturo Con el cuatro, con el cuatro los panderos Y el coro sabroso, como baila mi montuno Tiene monturo, Borinque tiene monturo Borinque es la tierra que a poco loco Como baila tu montuno, tú ves Tiene monturo, Borinque tiene monturo ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ay, no más! ¡No te vas! Gracias por ver el video.